hey qué tal a todos nuestros camaradas yo soy el junior y en esta ocasión les vengo a presentar este radio rci 63 ffc1 este radio lo preparamos para nuestro amigo héctor y este radio va andará siendo escándalo allá por la ciudad de méxico como pueden ver este c1 en la parte de abajo tiene un amplificador este amplificador que de caja marca 150 watts este radio tiene los modos am fm y pa también tiene eco integrado ya original del radio tenemos control de potencia de igual manera podemos controlar el tallback o monitoreo podemos controlarlo del 1 al 100 o simplemente apagarlo en el caso de que no nos agrade el monitoreo podemos cambiar la frecuencia con la combinación del botón high high low y la perilla de bandas tenemos seis bandas al accionar el botón de high y low tenemos otras seis bandas haciendo un total de 12 bandas en este ranger 63 ffc1 un switch dedicado para controlar el brillo de la iluminación original que es en color azul frecuencia metro azul selector de canales azul y el medidor también en color azul el conector del micrófono lo tenemos en un lateral aquí lo podemos observar como los radios clásicos este se diferencia al 63 de 4 que tiene el micrófono en la parte de enfrente también tenemos un switch para encender y apagar el roger beep en este caso el roger beep está ligeramente alargado para que no se escuche como el original que simplemente se escucha pip pip vamos a escucharlo ahí podemos escuchar el roger beep ligeramente un poco nada más alargado una peculiaridad que tiene este 63 ffc1 y la cual lo hace ser diferente a otros que hemos tenido aquí en mister xv shop es que a este ranger le instalamos una música de fondo este ranger tiene una música de fondo como pero podemos ver que no tiene ninguna perforación tiene una música de fondo la cual tiene su control de volumen la música de fondo la vamos a encender con el botón central el botón que era antes para el filtro este filtro quedó encendido presionamos el botón y ya activamos en la música de fondo ahora cada vez que presionamos el micrófono vamos a escuchar la melodía de música de fondo esta es la música de fondo de nuestro amigo Héctor una música bastante calmadita relax esa es la música de fondo de nuestro amigo Héctor yo soy el junior de mister xv shop si tú quieres un radio como estos puedes llamarnos al 619-454-2902 y recuerda que tenemos también envíos para toda la república mexicana yo soy el junior y nos vemos la próxima